¡Suscríbete al canal! Es una broma y me parece perfecta. No es una broma, es un homenaje, tú bien lo sabes. Eso es. Es un homenaje. Qué ganas tenía de poder decirte esto. Me he vestido de entrevistadora solo para poder decirte esto. Estás bellísima. Muchas gracias. Y te veo muy en el flow. A ver, es que estamos empezando la tercera temporada. ¡Let's go! Como podéis ver, siempre vamos mejorando un poquito de temporada a temporada. Esta vez lo que nos ha pasado es que nos han robado ya totalmente todo. El año pasado nos robaron un micro, este año ya nos han robado la mesa, nos han robado todo. No, es mentira. Pero esto siempre es como dar la vuelta, ¿no? Es como que se empieza intentando meter mucho y luego acabamos en el minimalismo. Porque ya lo que se queda es... La esencia. Exacto, estamos en ese punto. Ese es el objetivo. Eso es. Aquí estamos, empezando una tercera temporada. Como diría mi amiga contra todo pronóstico, ¿no? Eso es, siempre superando nuestras expectativas. Cada pasito es un logro nuevo. Y encima empezamos fuerte, ¿eh? Porque no ves la invitada que tenemos hoy. Empezamos un buen brillo en los ojos de travesura. Estoy tan contenta con esto que va a pasar. Bueno, el verano bien, ¿no? Amiga, yo bien, feliz de volver a empezar con vosotras. Hoy además está Enar con nosotras en el estudio, vamos a decir estudio, que nos ha hecho esto tan bonito que estáis viendo, las que nos estáis viendo en YouTube. Eso es. Y muy contenta de este momento. Me parece un regalo para las dos. Y mi disposición es mirarte a los ojos y estar contigo. Y contestarme a lo que te pregunto. Porque te pregunto por el verano y has dado unos círculo que no me has dicho que qué tal tu verano. Bueno, tampoco te pongas tan estricta. Hoy tengo el mando. Ella se pone así. Que es lo que a mí me gusta, ya lo sabes. Mandar. Mi verano muy estresante, te lo voy a decir. O sea, yo tenía muchísimas ganas de que se acabara. Todavía no se ha acabado, en realidad. Cuando veáis esto sí, pero todavía no se ha acabado para nosotras en este real time. Pero caray, o sea, he notado como la ansiedad de la gente por hacer cosas y planes y estar a todo, ¿no? Como que veníamos ahí de un recogimiento. Y yo he sentido como un poco de, no sé, sí, como de ansiedad de hacer y de no perderse nada. Yo soy más de otoño que de verano, eso lo tengo que decir también. Yo estoy deseando que venga la lluvia, los cielos grises y que podamos ir al monte y sobre todo quedarnos en casa y que nadie nos juzgue por quedarnos en casa sin hacer nada. Sí. Pero bueno, después está intro. O sea, yo te escucho porque estoy expectante. Porque tú no sabes qué va a pasar aquí. Claro, estoy muy expectante, no tengo ni idea de lo que va a pasar y estoy nerviosa rollo adolescente. Yo te veo. Solo te miro y expectación. Yo tampoco sé bien lo que va a pasar, ¿eh? Claro. Yo, para empezar, lo que voy a hacer es presentar a la invitada de hoy. Me parece bien. Vale. Así la conozco un poco más. Entonces, queridas, querides, aquí estamos en este primer capítulo de la tercera temporada. ¿Te puedes agachar? No, es verdad. Para presentar a nuestra superinvitada de hoy. Vais a flipar. O sea, yo sé que la habéis pedido mucho. Voy a decir todas las cosas que siempre quiero decir que escucho. Por supuesto. En los programas que a mí me gustan. Por supuesto. Hoy es una performance de famosa. Efectivamente. Performance de podcaster total. Bueno. Entonces, vamos allá. Os cuento brevemente. Nacida en Santiago de Compostela en 1986. No me vayas haciendo ajá. No me vayas haciendo ajá con cada cosa que tú todavía no estás aquí. Por eso, te he dicho que te agaches, no te lo voy a pedir. Pero por lo menos, acuérdate que no estás todavía. Respecto. Bueno, como decía. Nacida en Santiago de Compostela en 1986. Ella es lesbiana, feminista, psicóloga, sexóloga. Especializada en género y en diversidad sexual. Y la tríada que a ella le apasiona es feminismo, lesbianismo y comportamiento humano. Que es básicamente lo que vincula su esencia, su actividad y su vida. Entonces, bueno, yo estoy convencida de que ella ha nacido para... No te voy a mirar porque no estás aquí. Para contribuir a mejorar la vida de todas las mujeres y que todes vivamos en un mundo más humano. Y hasta ahora lo ha hecho de diversas maneras. Pues impartiendo educación sexual con adolescentes, tanto en institutos como en centros de menores. Facilitando talleres de autodefensa feminista por toda Galicia. Acompañando en terapia. Y ahora, además, con este maravilloso podcast en el que tengo la suerte de acompañarla. Entonces, queridas, querides, sin más dilación. Ella es, por supuesto, la puta ama. Y viene a darlo todo hoy a lo que yo. ¡Marisma! La verdad es que sí que es muy bonito recibir esta presentación. ¿Verdad? Hace ilusión, ¿no? Hace ilusión. Pues sí. Pues esta eres tú, querida. ¿Qué te haces? Para yo, me parece muy bonito porque te estaba escuchando y pensaba, me interesa esta mujer. Te interesa conocerla, ¿verdad? Sí. Así que me ha gustado. Pues eso vamos a hacer hoy. Mi planteamiento hoy es, por supuesto, que todas las que están al otro lado te conozcan un poco más. Porque esto es real. Hay mucha curiosidad por saber quién es Mai más en pequeñito y más en detalle, ¿no? Bueno, aparte de que hemos lanzado en Stories hace un tiempo esto de si os apetecía preguntarnos algo, saber algo de nosotras. Pero aparte yo he hecho, por supuesto, mi research en mi entorno. Y donde tienes muchos fans y muchos fans que tienen mucha curiosidad. Entonces yo lo que he hecho es como una especie de mix entre lo que yo sé de ti, lo que tú me has contado y lo que a mí me interesa, por supuesto, y también lo que interesa a estas personas de las que he recogido todas estas curiosidades, ¿vale? Es que me pareció muy guay esto porque, claro, realmente tú y yo somos amigas desde hace poco. Es que eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a entrar diciendo, que no nos conocemos desde hace tanto. Y sobre todo, creo que somos amigas como del presente. Quiero decir que ahora mismo nos tenemos muy ubicadas y compartimos muchas cosas de nuestro día a día. Pero de nuestra historia familiar no sabemos tanto. De nuestra historia familiar, perdón, de nuestra historia de vida. De la vida. Porque de hecho tú muchas veces cuando te cuento alguna cosa me dices como, joe, o sea, esto no lo sabía de ti. O no deja de sorprenderme. Pues a mí me pasa un poco lo mismo. Cuando yo te pedí que me pasaras un poquito una bio de lo que es tu vida, flipé con varias cosas. Y no te quise preguntar porque te las quiero preguntar aquí. Venga. ¿Vale? Pues a por ello. Entonces, bueno. Ay, estoy como vergonzosa, amiga. Estoy curiosa. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Para que se te pase. Vamos a empezar con un juego. Uy, ella como es. Estoy creativa. Venga. Vale, vamos a empezar con un juego. ¿Vale? Entonces, yo te propongo un juego en el que tú tienes que responderme brevemente a lo que yo te diga. ¿Vale? O sea, es como la idea que sea un poco rápido. ¿Vale? Que me respondas brevemente sin pensarlo mucho y sin matizar. Te voy a dejar que matices un par de ellas. Hay un montón, ¿eh? Así que elige bien. Te voy a dejar que matices. O sea, no malgastes los matices, ¿vale? Tiene que ser rápido. Me han sentado aquí en este lugar desanjerado con esta institutriz. Es que yo no sé a qué te creías que venías aquí. Vamos a ver. Vale. Entonces, eso. La idea es más o menos rápido, ¿vale? Lo pillo. Venga. Pues empezamos. Serie que veías de peque mientras merendabas. Senna. La princesa guerrera. Película a la que siempre vuelves. Caramel. Personaje de ficción que querrías ser. Senna o Wonder Woman. Primer personaje de ficción que te despertó deseo sexual. Puede ser toda Senna. Es que no es Senna. Senna, vale. Vale, vale. Monotemática es. Vale. No. Seguramente fue alguna de las princesas de Disney. Porque Senna no más tarde. No, la sirenita, por ejemplo. La sirenita. La bella y la bestia. Yo me sabí. Ah, no puedo matizar tanto. No. Sirenita, bella y bestia, digamos. Perfecto. Bueno, bella supongo, ¿no? Sí. Vale. Sí. Primera persona real que te despertó de ser sexual. Alguna niña con la que estaba más habitualmente. Alguna niña de mi círculo de amistades. Característica humana que menos te seduce o que más rechazo te provoca. ¿Humana te refieres a comportamiento o a...? Sí. A comportamiento humano. Bueno, cualquier cosa que vaya en contra del cuidado, ¿no? Cualquier reproducción de violencia. Vale. Característica humana, ¿qué más te pone? A mí me ponen las buenas personas. O sea, lo mismo. Vale. Muy coherente. ¿Tu mayor defecto? Creo que mi mayor defecto para mí misma es mi autoexigencia. Mi mayor defecto para las demás es mi mala gestión de los tiempos. Vale. Esto ya aparece en una entrevista de trabajo. ¿Tu mayor virtud? Que soy buena persona. O sea, que tú te atines más te ponés muchísimo. Y se cierra el círculo. Vale. ¿Parte del cuerpo en la que primero te fijas, de una persona? En los ojos y en la boca. ¿Algún rasgo...? ¿Me vas a hacer una entrevista de boya así como con cosas salseantes? Sí, sí. ¿Algún rasgo que criticabas en tu madre y que de vez en cuando reconoces en ti? Pues la misma autoexigencia. Si te tocara la lotería, una buena cantidad de pasta, ¿vale? No dos euros. ¿Dejarías de trabajar? No. ¿Con qué persona conocida compartirías celda en una cárcel? ¿Conocida? Claro, para que podamos... Ah, ¿de amiguis? No, bueno, o sea, que la gente que nos ve y que nos escucha, que la reconozca. Bueno, con cualquiera de vosotras me iría bien. Ella seducida. ¿Te parece un buen plan? Ese monito que llevas... Que te veo venir... Venga, venga, nos tendremos. ¿Tu mayor miedo? No sentir que estoy en mi camino. O sea, irme de eso. Primera prueba superada, amiga. ¡Vamos! Bueno, ya hemos roto el hielo. Vamos a empezar con la mandanquita. Que no era esto, claro. Que no era esto. Esto era una pequeña prueba. Se viene. Vamos a ver. Tu cronología de vida, ¿vale? Me interesa muchísimo todo este. Hacer como una especie de recorrido para entender cómo has llegado hasta aquí y todas estas cosas. Yo he descubierto cosas interesantísimas. La primera que me fascina y es una de las que me tuve que aguantar para no preguntarte cuando me lo mandaste. Ah, ya sí, ¿cuál es? Hombre, pues lo de que casi te mueres al nacer. Eso es. What the fuck. A mí me suena que algo me habías mencionado, pero nunca me has contado la historia. Entonces, este es el momento. Por favor, yo quiero saber... Porque, joder, esto es empezar fuerte en la vida, quiero decir. Sí. Yo creo que explica muchas cosas de mí. Pues eso. ¿Qué pasó, primero? ¿Y cómo crees que te afectó eso o qué es lo que explica de ti, como tú dices? Pues mira, mi madre, que era muy joven, tenía, yo creo que tenía 24, no sé si 24 o 26, no recuerdo bien, pero era una chavala. Rompió aguas en el coche de camino al hospital. Y en el hospital, ese momento del parto de mi madre coincidía con un mundial de fútbol importantísimo, con lo cual dejaron a mi madre súper tirada y muy abandonada en su parto. Vivió violencia obstétrica, vamos, porque ahora situaríamos así. Sí. Entonces, como ya había roto aguas, claro, se quedó en seco la placenta y se acabó picando. Entonces nos contaminamos las dos. O sea, con infección. Sí. Y claro, al final mi abuelo materno como que movilizó todo después de eso, intentó como... O sea, yo estuve esos dos días en un estado que no era el favorable, digamos. Dos días, como dos días. Desde que rompió aguas hasta que naciste, pasaron dos días. Sí. Entonces, claro, todo eso hizo que tanto mi madre se enfermase como yo. A mi madre la trataron, le dieron transfusiones, tratamiento y demás, pero yo salí, salí un poquito, diciendo, bueno, estoy haciendo lo que puedo. Claro. Entonces, yo tenía bilirrubina. Ah, sí. Como la canción. Exacto. Y estaba súper, súper amarilla, toda amarilla. Entonces, me pusieron en una incubadora que mi madre llama La Lámpara, siempre la ha nombrado así, yo he crecido con esta imagen de La Lámpara, porque claro, tú imagínate a una chavala con la edad que tenía mi madre, viéndome en una incubadora que tenía una lámpara enorme. Roja, de esas que dan luz para que te dé calorcito, ¿no? No sé si era roja, ella nunca me dijo el color, pero era como para el tratamiento de la piel y para que todo. Y al mismo tiempo yo estaba llena de tubos, tenía los ojos vendados para que no me hiciese daño la lámpara, tenía un montón de agujas para que me pusiesen el tratamiento, incluso por la cabeza, porque me las iban cambiando. Y tenía el corazón tan afectado de todo el esfuerzo que estaba pasando y de todo lo que había pasado, que se volvió más grande que la caja torácica. Y cuando la tía botaba, yo me levantaba de la espalda, se levantaba del suelito de la incubadora. Y eso mi madre lo estaba viendo a través de un cristal, porque no me podía tocar nada. Entonces fueron pasando los días y ya pudo entrar, pudo tocarme una manita, después me pudo coger, apartando tubos y cosas y tenerme a ratitos. Y finalmente, después de todo ese tratamiento, ella siempre me cuenta que cuando por fin me tuvo en el colo y la dejaron irse, ella corrió como si me robase. Corrió conmigo por las escaleras y se prometió que pasase lo que pasase, nunca más iba a volver. Entonces, qué bueno que me curé, porque no sé dónde habría acabado con mi madre. O sea, que nunca más iba a volver al hospital. Que nunca más me iba a dejar, sí, nunca más ella me iba a dejar allí para que me hiciesen nada, ¿no? Porque, bueno, pues para ella fue algo muy fuerte. Claro. Entonces, después de unos meses yo me curé y bueno, hasta hoy, chica, qué suerte. Es que a partir de ahí todo es de regalo. Por eso yo creo que cuando tú me preguntas qué pasa con el feminismo, ¿no? Yo creo que ese momento hizo mucho, ¿sabes? Cómo fue todo, el tipo de abandono que vivió mi madre y el tipo de trato. Yo creo que cuando me recuperé salí un poco como, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? A rendir cuentas. Vamos a reparar esto. Pero sí que me lo tomo como uno de los hitos que habla mucho de cómo ha sido mi trayectoria y de quién soy hoy, ¿no? Porque para mí ya fue como, vale, sí, tengo que ir a pelear. Sí, hay que pelearlo. Ya, este es un mundo hostil y me tengo que, o sea, me lo tengo que pelear. Sí, como hacerte tú el camino. Para mí siempre es eso, ¿no? Y bueno, muy contenta de haber superado. Muy contenta de haber sobrevivido. Sí, sí. Bueno, no, claro. Porque mientras estaba ahí a mi madre siempre le decían que todo lo que estaba haciendo no garantizaba que yo fuese a vivir, vaya. La perspectiva siempre fue esa hasta que me recuperé. Ya. Me parece también muy ilustrativo lo de que el corazón no te cupiera en el pecho. Sí. Literalmente. Sí, sí. Bueno, quedémonos con esa idea. Vale, salís del hospital, os vais al pueblo donde tú creciste, que es Noia. Vale, esto pues para que os ubiquéis quienes no conozcáis la zona, es un pueblo de, bueno, hoy en día de unos 14.000 habitantes. No sé cuánto sabría cuando tú naciste, pero bueno, pues un pueblo relativamente pequeño. Y me cuentas otra cosa que me fascina, que es que tú vas ahí a un cole, a una escuelita que está dentro de un convento de monjas de clausura. Sí. O sea, vale, pero tengo muchísimas preguntas sobre esto. Vale, o sea, la escuelita está dentro del convento, o sea, esto ya, para mí ya es muy gráfico también. O sea, quiero decir que tú tengas que entrar en el primer contacto con la educación. A ver, tienes que entender, amiga, que es casi muy moral la perra. Tenía que continuar un poco. La épica. O sea, porque de ahí te metes en un convento de monjas de, bueno, te meten porque tú, pobrecita mía, ibas a donde te llevaban en aquel momento. Un convento de monjas de clausura y yo digo, vale, pero ¿esto era simplemente la ubicación o tus profesoras eran las monjas de clausura? O sea, era un convento que estaba cerca de mi casa, pero mis padres sí que querían meterme ahí. Vale. Y ellas, como eran monjas de clausura, efectivamente no salían y todo lo hacían allí, entonces enseñaban allí. Yo iba al convento y ellas en una estancia del convento tenían la escuelita. Bueno, me parece amazing esto. Sí. Vale, y entonces, vale, o sea, tus profesoras eran esas monjas que eran las putas amas. Vale, es que esa es mi pregunta. ¿Cómo te relacionabas tú con ellas? Con ellas amas. Pero espera, necesito que hagas el ejercicio de no cómo lo lees ahora, ¿vale? Sino, ¿cómo las veías tú entonces? ¿Y cómo te relacionabas con ellas entonces? Pues así, te lo juro. O sea, yo las vi como mi primer referente feminista, claro, colectivo. Porque ellas vivían solas. O sea, ellas se hacían todo solas. Ellas vendían lo que cosían. Eran lo que cosían, 100%. Vendían lo que cosían, vendían lo que cocinaban, hacían el jardín, daban las clases, o sea, eran unas cracks. Y siempre me trataron con muchísimo cariño. Tenía unos valores maravillosos, tuve mucha suerte. Fueron muy buenas monjas, como en este sentido, a nivel de valores y de cuidados. Me enseñaron a leer y a escribir increíble y súper rápido. Es verdad que yo aprendí a leer muy rápido porque mi madre me enseñó en casa. Entonces yo llegaba como a repasar a las monjas. Ella siempre por delante. Pero me trataron con muchísimo cariño. Fíjate cómo eran de increíbles. Yo tengo la imagen de ver a una monja con el hábito regando el jardín, haciendo como el agua una curva hacia arriba y por esas gotas de agua atravesar el sol. Y ahí es cuando tengo muy claro de pensar por primera vez, estas tías son la hostia. O sea, es algo que se puede, ¿no? Se puede vivir entre mujeres y se puede ser autosuficiente. Para mí fue una imagen clarísima de esto. Claro. Y de hecho, imagínate lo que es. Joder, había monjas que habían entrado allí con 14 años y no salían, no salían. Solo salía la madre superiora. Y bueno, en mi familia sucedió una cosa que es que a una amiga de mi madrina la asesinaron por violencia machista. Y mi madrina, que era una guerrera tremenda, declaró que había sido el novio, que la había matado en el juicio. Entonces la amenazaron. Y durante un tiempo ella estuvo amenazada y amenazaron un poco como a su entorno. Entonces ella tenía miedo por mí y dio aviso en la escuelita, en las monjas. Y coincidió que en ese tiempo, en que las monjas estaban avisadas de que eso había pasado, un día fue a buscarme a mi tía y no la dejaron que me cogiese. Porque no la conocían. Claro. Tuve que quedarme hasta que, imagino que mi madre me pudo ir a buscar, pero ellas dijeron que no, que no, y para adentro. Y allí estuve con ellas en el convento. O sea, yo de verdad, excepcional, volvería. Qué guay. ¿Has vuelto a tener contacto con ellas o has vuelto por allí? Un poquito después sí, pero ya eran muy mayores, sí. Pero para mí fue muy bueno empezar así, de verdad que sí. Hombre, es que es el primer gran ejemplo de que es posible una comunidad de mujeres autosuficientes. Que se cuidan entre ellas, que cada una un poco aporta lo que puede y entre todas sobreviven de esa manera. Es que lo de las monjas es un tema que algún día tenemos que tratar. A mí me fascina. Es que es fascinante. Y ha sido un lugar de resistencia y de refugio para mujeres disidentes de muchísimas circunstancias a lo largo de toda la historia. Y creo que es necesario escucharlas más. Sí, 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 totalmente. Es que creo que nos han vendido como una historia que no es. Porque realmente lo que dices de una forma de resistencia, de colectividad y de cuidados, antes más que ahora. Porque antes, claro, las posibilidades que había para las mujeres, pues era básicamente pasar de casa de tus padres a casa de tu marido. Y pasar de una propiedad a la otra, ¿no? De manos de la propiedad de uno a la propiedad del otro. Y para las mujeres que elegían el camino de monja, eso es que era salvarse de todo eso. Y además era un núcleo de diversidad enorme. Porque las putas, las bolleras, las que eran heteros pero no querían casarse, las que querían tener acceso al aprendizaje o desarrollar una profesión y demás, también estaban allí. Sí, claro, las que habían huido de situaciones de violencia, también estaban allí. Claro. Entonces era como, ¡guau! Era increíble. Ya, ya, ya. Sí, tenemos que hablar más de esto en un programa. Jo, sería genial traer a una monja a... Bueno, lanzamos la invitación y ojalá. Ahí queda, ojalá. Vale, pues, bueno, esto fue en la escuelita de monjas, que yo no sé hasta qué edad estuviste ahí. Estuve hasta empezar la primaria. ¿Hasta empezar la primaria? Claro. Ah, era como la guardería, digamos. Sí, en vez de ir a la guarder fui a ellas. Ah, vale, vale. Yo pensé que había sido también primaria. No, era... Vale, vale, vale. Vale, entonces tú luego pues te irás, me imagino, a un colegio. Sí. Primaria, vale. Y ahí empieza... Se viene. Sí. Es todo rasteno también. O sea, es que me hace mucha gracia, sabiendo lo que te pase, cómo vas, cómo seleccionas. Es que ahí empieza tu andadura. Bueno, esto me imagino yo que será más bien ya hacia después de la primaria, ¿no? Y el instituto y todo esto. Pero tú transitas como una serie de caminos, ¿no? Que contados así, descontextualizados, pues para mí son como muy diversos, pero que claro, luego pienso en la amalgama de todo eso y en cómo eso te ha construido a ti hoy y me interesa mucho profundizar un poquito. Entonces, yo sé que tú fuiste la jefa de las niñas en un momento dado. Esto me imagino que fue en la primaria y ahora nos lo vas a contar. Por supuesto, marimacho, como ya como identidad, aunque en ese momento tú no la reconocieras. Lo que pasa es que el outfit disimulaba un poco, pero... Claro, pero eso ya lo traías tú de serie. Sí, bien. Luego también fuiste rapera, tuviste tu época rapera y también fuiste gótica. Eso es. O sea, paremos unos segundos, por favor, a hacer como la configuración de todas estas identidades, ¿vale? Porque a mí esto me encanta. Entonces, porque bueno, claro, por supuesto, lo de nombrarte, entiendo, lesbiana pues vino más adelante, lo de nombrarte feminista también, aunque ya estuvieran ahí todos los gérmenes. Claro, yo no lo nombraba porque no tenía las palabras, pero yo lo actuaba todo el tiempo. Claro, pero mi pregunta es... ¿Cuál es? A ver, es que me fascina como... Me parece una fantasía como haber que hayas transitado todos estos caminos. Entonces, ¿tú cómo crees que confluyen hoy todas esas identidades en ti? O sea, ¿qué guardas de eso? ¿Qué hay de eso en la mai adulta que está aquí hoy sentada? Bueno, yo pienso que hay un saberse diferente a la imposición que tienes que ser, ¿no? Me refiero al resto de las personas, ni muchísimo menos, pero sí a lo que se va colocando sobre ti, ¿no? Saberte disidente de eso, buscar mucho el agruparme con iguales y el tener una voz crítica respecto a un sistema violento. Y, bueno, siempre estar entre mujeres como desde este acompañamiento y desde este tratar de generar unas circunstancias mejores, ¿no? Para mí eso es muy... muy bueno y que tengo mi punto nerd y friki que ha estado también como una constante en toda esa trayectoria. Que se mantiene a día de hoy. Que se mantiene a... Brownliner, eso es. Claro. A ver, o sea, yo sí que... o sea, me hace gracia porque yo sí que detecto como esos retazos, ¿no? De todas esas... es que no sé si llamarlo identidades, pero bueno, sí, todas esas... todos esos caminos que has transitado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no deja de ser también la manera de encontrarnos, ¿no? Y de encontrar nuestra identidad, pues el ir probando, el ir cambiando. Pero sí que es verdad que está ese factor común en todas ellas que es el salirse de la norma, ¿no? El no estar haciendo lo que se supone que una chavala de pueblo de 12 años tenía que hacer en ese momento, ¿no? Y poder performar otro tipo de feminidad. Porque ser jefa del grupo de las niñas me lo permitía, ser rapera también me lo permitía y ser gótica también me lo permitía. Entonces siempre he estado buscando formas para eso, bueno, dentro de lo que tenía a disposición. Bueno, es que me fascina la idea. Es verdad que a día de hoy y después de haberlo como pasado mucho por el cuerpo y también por la cabeza y haber leído y haber entendido y haber intentado conocerte mejor, tú siempre, ¿cómo se dice? Defiendes mucho, o sea, defiendes con orgullo este vivir en los márgenes, ¿no? Y este formar parte de esa disidencia. Pero también es verdad que el camino para llegar hasta ahí no es fácil, ¿no? Pues, bueno, pues el sufrimiento o el desconcierto o todo ese rechazo que se puede sentir en un momento determinado del entorno o de la sociedad pues también tiene unas consecuencias. Entonces, a mí me interesaba hablar de una cosa que creo que está muy relacionada con esto de haber crecido en los márgenes y también está muy relacionada para mí con el hecho de que, bueno, tú hoy eres, entre muchas otras cosas, psicóloga. Quiero decir, estudiaste la carrera de psicología y además te dedicas a ello. Entonces, me gustaría aprovechar como esta historia de vida tuya también para desterrar un poco esta idea y este mito que ya lo hemos hecho en varios programas pero me parece importante resaltarlo de que las psicólogas sois seres de luz, con unas vidas perfectamente ordenadas, sin sobresaltos, sin ningún tipo de turbación, eso no sé si existe. Tú sufres ansiedad, por ejemplo. Entonces, me parece importante, como digo, usar esta historia tuya también para vincular esas dos cosas, desterrar este mito y saber también tú, desde tu conocimiento más teórico como psicóloga pero a la vez como persona que lo sufre, cómo vives tú, cómo es para ti ahora vivir con ansiedad y cómo lo gestionas. Voy muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Voy muy bien, sí, sí. Y además, bueno, pues teniendo en cuenta que casi me muero al nacer, como que todo es una perspectiva optimista. No, pero sí es cierto que mis épocas de intensa ansiedad han pasado. Ya no la vivo de esa manera. Ahora es algo muy residual y que sucede de una forma muy espaciada, con una intensidad mucho más suave y que escucho muy rápidamente y en el momento en que lo escucho y hago, bueno, lo que la ansiedad un poco viene a decirme, estoy bien y no es algo limitante para mí, que en su momento sí lo era, ¿no? Tanto para el contacto social como para ciertas actividades y sí, y me ha generado mucho malestar. Claro. O sea, podríamos decir que ahora mismo cumple la función que tiene que cumplir la ansiedad, ¿no? Mandarte un aviso de algo, ¿no? Sí. Y tú saber un poco escucharte y saber atender esa necesidad que estás teniendo, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, me alegro mucho, carita. Bueno, y ahora vamos a la mandanguita. Ah, que no era esto tampoco. Ella va encrechendo. No, no, es que ahora se viene salseo. Esta es la parte divertida, claro. Vamos a ver, según tu biografía, a los 18 años tú te diste tu primer pipazo como una amiga. Bueno, esto ya sabéis, homenaje a las copleras, no sé si era un amigo o quién era. No era una amiga, no. Ahora nos lo vas a contar porque yo quiero que nos lo cuentes. Quiero decir, aquí la pregunta es, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue en plan, relátanos cómo fue, pero cómo lo viviste tú y qué cambio en ti ese primer beso que te diste con una mujer? Pues claro, aquí me conecta mucho con el podcast que grabamos con Snorkel, que él habla de que su identidad de maricón pintado, como él dice, tiene mucho que ver con una cuestión generacional y con una cuestión de contexto. Y en mi caso es igual, o sea, mi forma de ser bollera no me refiero solo a mi expresión de género, sino a cómo yo estoy colocada en la vida y las vivencias que he tenido están totalmente ligadas a mi generación y a donde yo estaba. Entonces, en ese plano de situación, yo no sabía que ser lesbiana existía y lo supe a los 12 años. Entonces, cuando lo supe, yo me había construido y me había pensado como heterosexual y me había proyectado como heterosexual. Entonces, no podía asimilar tan rápidamente que eso sobre lo que me había pensado y había vivido hasta los 12 años no tuviese ningún lugar. Entonces, simplemente la idea de que estar con mujeres se podía, y eso a mí, pues me conectaba mucho, me hacía mucho sentido, empezó a entrar en mí y empecé a nombrarme bisexual. Pero claro, yo pagué el peaje de la heterosexualidad obligatoria absolutamente porque se me robó la posibilidad de pensarme, de tener ese lugar en mí y de explorar mi sexualidad o mi deseo, tener como mis vivencias cuando estás explorándote como adolescente con una mujer. Entonces, realmente, cuando pude hacer eso con alguien que no era una amiga, con quien teníamos realmente la conexión, era puramente esa, gustarte, fue a los 18 años, fue en el pueblo de mi abuela, yo estaba en una discoteca allí, no me preguntes por qué, y yo era un bollito al que le faltaba hornear todavía, o sea, estaba aprendiendo cómo era eso, pero ella no, ella lo tenía clarísimo, ella estaba horneadísima, entonces me miró así desde la otra punta de la discoteca y dijo, es tapaba, o sea, clarísimo, yo vamos, se me iban cayendo las plumas, ¿sabes? Y bueno, yo me quedé flipando, o sea, que eso se materialice es como algo bíblico, o sea, es como si se abre el océano, me refiero, es una cosa increíble. Yo estaba tan nerviosa, tan nerviosa y tan asustada, era asustada, no era solo nervios, que ella pensó que estaba enfadada con ella, del miedo que yo tenía. Hablamos a posteriori. No, no, en ese momento, o sea, cuando ella empezó a acercarse, cuando me dijo que saliésemos de la discoteca, o sea, ya fue muy explícita en todo el rato, todo el tiempo con lo que ella quería. Yo estaba muerta de miedo, yo, vamos, que se me salía el corazón. Luego me calmé, cuando ella ya me dijo que pensaba que yo me estaba enfadando, me calmé, dije, mai, ubícate. Claro, estás mandando señales. O sea, ubícate en la vida. Y cuando nos besamos, o sea, puede quedar como una construcción a posteriori, os juro que no lo es. Yo vi arcoiris, te lo juro. A mí se me abrió el cielo y vi arcoiris y en mi interior dije, esto es. ¿Qué coño estás haciendo? Lo viste clarísimo. Es esto todo el rato. Y es solo esto, ¿no? O sea, lo tuve clarísimo. Creo que por eso, bueno, tantos nervios y... Y fue increíble ver eso, ¿no? Es que es como una revelación. Ya, claro. Y solo fue tener un contacto real con eso y todo se acabó de colocar. Y también es curioso porque estábamos en la calle y en uno de los momentos en los que llevábamos un rato besándonos apareció un padre con una niña muy pequeña que debería tener cuatro años o así y la nena se nos quedó mirando y sonriendo y el padre le dio un tiro de ella para alejarla de nosotras y nos miró como con desagrado, con susto. Y eso se me quedó muy grabado porque yo recuerdo que en ese momento pensé, seguro que cuando él grita o discute no la aparta, ¿no? O que le grita a ella. Y eso que para mí estaba siendo que se me estaba abriendo el mundo y se me estaba colocando todo y estaba lleno de belleza y de amor, para otra persona estaba significando algo peligroso o algo diable, ¿no? Y que se juntasen las dos cosas en el mismo momento con la inocencia de la niña que al mismo tiempo lo veía totalmente limpio, fue mucha información. Es que te iba a decir, pero tú en ese momento ya detectaste ese... Sí, sí, sí. Yo en ese momento estaba abierta a la vida, o sea, se me abrió un tercer ojo aquí y lo vi todo, amiga. En ese momento lo vi todo. Guau. Vi el universo. Fue la revelación, fue la revelación. Pues caray. Sí, la verdad, te estaba escuchando hablar y teorizar sobre todo esto que te pasó y digo, pues es que, pues qué lista es, porque es que a mí, joder, o sea, a mí no me... O sea, nada, ninguna de mis experiencias me ha dado tantísima información como la que te dio a ti ese primer momento, o sea, que estabas realmente ya muy abierta a percibir y a entender lo que te estaba pasando. Es una inteligencia de supervivencia, porque tenga en cuenta que yo me hice una manufactura de mi identidad, me hice una artesanía. O sea, yo no podía concebirme en el mundo. Ya, no te podías agarrar a nada de lo que había, pero tuviste que hacerlo. Claro, había un vacío. Ya. Y eso afectaba a cómo interpretaba mi pasado, cómo vivía mi presente y a cómo me proyectaba en el futuro, que no había un lugar. Entonces, claro, vas haciendo muchas cosas. Yo la primera chica lesbiana con la que hablé de que yo era lesbiana fue por internet. Claro. Entonces, imagínate. Ese reducto también para las personas en los márgenes. Es súper importante. Esa ventana al mundo que nos abrió internet y que permitía encontrarte con iguales, sobre todo eso. Que eso también lo comentaba Snorkel, pero lo mismo podemos hacer con tu ejemplo, de cuando vivías en un pueblo pequeño y allí no había manera de, aunque hubiera otras como tú y en tu misma situación, pero no había manera de detectarlo de forma fácil y sencilla. Entonces, claro, el tener acceso a esas personas, aunque fueran virtuales. Internet era un ciber, porque no había ordenador en casa ni nada. Claro. Entonces, hacer eso rodeada de peña que está jugando, que está viendo porn y que está no sé qué, era como... Ya, 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 ya. Mucha información todo el tiempo. Mucha información, es verdad. Caray. Bueno, antes de seguir, vamos a hacer otro juego. Qué bien te veo, amiga. Esto es todavía más fácil. Vale. O sea, quiero decir, es más fácil porque es elegir una de dos opciones. Vale. Entonces esto, pues lo mismo. Tiene que ser también así como ágil, rapidito, sin poder... En el otro no matizaste nada. Estuve bien. Muy bien. Estoy muy bien mandada. Aquí también tienes un par de matices si quieres a tu disposición, ¿vale? Pero bueno, yo creo que no... Te adelanto también que hay algunas que están un poco fuera de contexto. Tú me podrías... O sea, podrías necesitar una aclaración. No hay aclaración. No la tengo. Tú simplemente, pues lo que te... ¿Vale? Lo que a ti te evoque. Sí. Follow your instinct. Venga, pues eso. Escoger una de dos, ¿vale? Sí. ¿Trabajo o vacación? Trabajo. ¿Monja o puta? Yo no las veo separadas. ¿Madonna o Cher? Madonna. ¿Broncano o Ibai? Ibai. No. ¿Tinder o guapa? A ver, guapa, pero por... Siempre o nunca. Siempre. ¿Sena o Wonder Woman? ¡Oh! Dolor en mi corazón. Tienes que decir. ¿Sena por el momento de la vida en el que la pude ver? Has gastado un matiz. Vale. ¿Vivir sola o vivir en pareja? Ahora mismo vivir sola. ¿Lesbiana o bollera? No voy a elegir eso. Sí, sí. Yo soy muy bien mandada, pero tampoco te voy a decir... Te puedes matizar todo. Pero puedes matizar. No voy a elegir eso. ¿Fuerza física o inteligencia? Inteligencia. ¿Arriba o abajo? Ahora mismo arriba. ¿Comics o videojuegos? Comics. ¿Manito o juguete sexual? Ahora mismo juguete. ¿Verdad o atrevimiento? Estoy bastante chisposa, así que atrevimiento. ¿Robar o que te roben? Mira a mí que me roben. O sea, ese esfuerzo me parece muchísimo. ¿Ligar o que te liguen? Que me liguen. ¿Doblar la esquina del libro o usar marca páginas? Marca páginas. Siempre marca páginas, por supuesto. Aquí estamos locos. Eso. Bueno, tú dices que, como decíamos antes, que siempre sentiste o desde hace mucho tiempo sentiste la potencialidad y la fuerza de lo que decíamos de crecer en los márgenes. Todo lo que eso te da, incluso más que lo que te quita. Y que siempre ha sentido, o también insisto, cuando digo siempre, bueno, pues me remonto atrás en el tiempo, ya nos entendemos, pero que siempre ha sentido como un vínculo muy especial y muy directo con las mujeres y con las disidencias. Entonces, ¿tú por qué crees que a día de hoy, que ya lo puedes leer de otra manera, por qué crees que se da ese vínculo de manera tan orgánica? ¿Qué te une a ti? ¿Qué te vincula a ti con esas personas? Es que yo lo siento parte de mí. Siempre que he tenido conciencia, o sea, desde que yo tengo conciencia de mí, eso está en mí. Entonces es como que forma parte de mi cuerpo. No tengo un momento concreto, vital, en el que apareciese un pensamiento diferente e incorporase a esto. Es que siempre ha estado así en mí, en mi forma de existir. Ya, ya que igual es más que, o sea, igual es más el momento en el que tomaste conciencia que no en el momento en el que sucedió, o sea, sucedió desde el principio, digamos, ¿no? Sí, es que es eso. Yo, o sea, las primeras imágenes que tengo de cosas que me decía mi entorno adulto eran eso. Eran qué guerrera, qué feminista, cómo está por las mujeres. Cómo está por las mujeres fue matizándose con el propio curso de la vida, pero eran estas tres cosas todo el rato. Ya. Y yo lo recibía de pequeña y me hacía sentido, ¿no? Como sin poder elaborarlo mucho mentalmente porque era bastante pequeño, pero siempre ha estado en mí. Y te lo decían en positivo, porque tú ahora lo cuentas así. Y muchas veces cuando, sobre todo a las niñas, se nos castiga mucho eso, ¿no? A las mujeres, pero cuando somos peques, ese rebelarnos o ese ser más fuertes o ese... ¿A ti te lo decían en positivo? ¿El que guerrera? ¿O era más como, ay, esta niña? No, me lo decían en positivo, pero lo decían un poco con miedo. Porque veían que, bueno, que yo, claro. Que la podías liar. Que era exponencialmente peligroso a medida que crecía. Pero te lo decían desde lo positivo. Sí. Ojo, es que eso me parece importante también. Pero porque en mi linaje materno las mujeres son así. O sea, son tías muy guerreras y muy luchadoras desde el punto de saber, no solo con las injusticias de la vida en general, ¿eh? Y también respecto a las de las otras personas, sino desde un lugar de que siendo mujer, bueno, tienes que pelearte ciertas cosas para evitar algunas violencias o minimizarlas y para poder construir otras formas de vivir o relacionarte. Entonces, es que lo recuerdo con tono positivo porque, bueno, pues esas son mi madre, mi abuela, ¿no? Mi madrina, me refiero. Ellas eran esto también. Ya. Bueno. Qué guay. Sí. Qué importante recibir ese ejemplo y vivirlo de esa manera también. Total. Antes nos contabas tu... Ese primer beso, ¿no? Ella va y viene al salseo, ¿sabes? Está quedando así como un jueguito como de... No me analices. Sinuoso, perdona. Y menos gratis, así como... Eso, nos contabas esto, ¿no? Y lo revelador que fue y a la vez como estuvo ya atravesado por lo que podemos detectar y nombrar como lesbofobia. Porque ese momento de ese padre apartando a esa niña, como si lo tuviera que proteger de algo malo, ¿no? Cuando lo único, todo lo que estaba pasando ahí era bello. Ya fue eso, pues... Pues eso, pues una primera violencia, ¿no? Que, como digo, que a lo mejor en ese momento no lo sabías, pero hoy ya podemos nombrar claramente como lesbofobia. Me imagino que no fue la última. No, no me lo imagino, lo sé, que no fue la última, por supuesto. Y entiendo que donde más... No sé si donde más sufriste esa lesbofobia o donde más ubicada la tenías fue en la época universitaria, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ahora lo matizas tú también. Pero bueno, así que al entrar en la universidad como que tú situas también un poco como esa primera ola, a lo mejor más grande de lesbofobia contra ti. Y yo te quería preguntar, ¿qué formas adoptó en ese momento? Y sobre todo, ¿cómo de consciente eras tú de lo que estaba pasando ya en ese momento? O sea, de que eso no era algo personal contra ti, o no era algo circunstancial, o no eran anécdotas separadas, sino que era parte de una estructura y parte de una violencia muy concreta dirigida hacia las mujeres lesbianas. En la universidad completamente consciente. Ahí fue. O sea, en la universidad completamente consciente. Y de chavala también era consciente que tenía que ver con el machismo y la lesbofobia, pero de chavala lo vives todo más... En lo individual. Claro. Como con un vértice grande hacia ti, ¿no? Con cómo puedes estar sintiendo las cosas. Entonces era muy cansado. Para mí hay dos grandes diferencias de cómo ha atravesado la lesbofobia en mi historia. Y una es el vacío, que para mí es la peor violencia. O sea, que yo no supiese que eso existía, que mi identidad existía o que era una posibilidad, que yo existía hasta los 12 años, para mí es la peor violencia que he vivido. Y luego hay otras peores violencias que tienen que ver directamente con las agresiones. Pero esa la coloco muy trascendente. O sea, esa la colocas mucho antes de la época universitaria, quiero decir. O sea, si pienso en mi historia, para mí guarda el lugar de mayor importancia. Vale. Claro, o sea, entiendo que... Claro, o sea, te refieres al vacío de no saber cómo nombrar, de no saber dónde está, o sea, dónde encajas y quién eres, y no tener esa identidad porque no tenías referentes, me imagino, sobre todo, ¿no? Es que me parece muy importante recalcar esta frase, que es que yo no sabía que existía. Ya. Es como si tú eres mujer 12 años sin saber que eso existe. Ya. Es una locura. Es una locura. Y aún cuando supe que eso existía, no pude pensarme automáticamente así. Tenía que reelaborar mi pasado también, reinterpretarlo, recolocar mi presente. Realmente no tenía referentes, no te digo cercanos, ni siquiera tenía referentes, ¿no? Ya. Entonces, bueno, para mí eso ocupa el lugar de mayor importancia. Y creo que conecta mucho con mi obsesión por conectarme con referentes y por hacer de canal para hacérselos llegar a otras, que también es uno de los sentidos de este podcast. Claro. Y recuerdas cuando tomaste conciencia de que, o sea, dando el salto de esa primera violencia, ¿no? Que es el no poder nombrarte. ¿Cuándo hubo ese salto hacia entender que había una violencia concreta estructural que iba más allá de tu persona? ¿O no lo tienes ubicado? ¿Fue una progresión? Puede, sí. Fue una progresión, pero yo creo que fue ya de chavala. O sea, más de adolescente. Es que esto también me sorprende mucho. Bueno, esto es lo que siempre bromeamos, pero que tiene todo el sentido. Que es que decimos que tú eres feminista desde que naciste. Que es que, claro, para mí no fue para nada tan temprano. Me refiero, en este caso, a la violencia contra las mujeres, ¿no? Para nada. O sea, para mí esa bombillita se iluminó mucho más tarde, o sea, mucho más adelante en el tiempo. Y siempre me sorprende eso, como tú lo precoz en detectar ciertas cosas que para mí estaban lejísimos en el tiempo todavía. Es que es muy lista ella. A ver, me gustaría ahora hablar un poquito de... Pues yo creo que una de las cosas más feas que te han pasado... Pero creo que es importante hablarlo porque lo quiero contextualizar de una manera muy concreta, ¿vale? Y también, por supuesto, lo vamos a hablar porque tú esto ya lo has nombrado en el podcast varias veces, ¿vale? Y es que tú viviste una relación de maltrato. Una relación de pareja donde sufriste maltrato. Yo sé también, a ver, voy a intentar colocar esto de la manera más clara posible, ¿vale? Yo sé que a ti no te gusta mucho, y a mí tampoco, hablar de las relaciones de maltrato dentro de... O sea, perdón, del maltrato dentro de las relaciones entre mujeres, de las relaciones lésbicas. Primero, porque se da en porcentajes, y tenemos que hablar de cifras, muchísimo menos, ¿no? Y no es algo endémico, como en el caso de las relaciones heterosexuales. Y segundo, porque, bueno, ya todavía tenemos que luchar por derribar muchos estigmas y muchísima violencia que se da contra las lesbianas y contra las relaciones entre mujeres como para fijarnos en estas cosas que, bueno, pues que también podrían como... Pues dar una idea un poco equivocada de lo que es la violencia y cómo se ejerce la violencia, ¿no? Que es este creer que la violencia no tiene género, no tiene... Que es una mentira muy grande, pero sí que me parece importante como recoger esta experiencia tuya para tratar de plantear qué características crees tú que confluyen. A ver, yo sé que hay características que confluyen en general si nos ponemos a observar la figura de quien maltrata, ¿no? Pues una baja autoestima, una falta de amor, bueno, una serie de cosas que tú, lógicamente, me vas a saber decir mejor, ¿no? Desde tu yo psicóloga. Una necesidad de control, o sea, esto sabemos que confluye. Pero yo me pregunto si en el caso de las mujeres, o sea, cuando esto se da entre mujeres, interseccionan otras características y otras violencias. Porque, y aquí es donde yo planteo esto, que a lo mejor no tiene ni pies ni cabeza, me da la sensación de que a veces, cuando esto sucede entre mujeres, es porque se dan circunstancias particulares de lo que es ser una mujer lesbiana, como por ejemplo podría ser una lesbofobia interiorizada, por ejemplo. O sea, lo que me gustaría saber es si cuando esto se da, porque me parece importante también para detectarlo y para que si hay mujeres que lo están sufriendo por parte de sus parejas mujeres, pues desterrar un poco ese mito de que eso no puede pasar entre mujeres o que la vergüenza de a lo mejor no saber cómo salir de ahí o cómo contarlo, etc. Entonces, ¿qué has detectado tú o qué has podido analizar ahora con el tiempo de la relación que tú viviste y de si hay como, pues eso, otras características específicas que puedan darse cuando es entre mujeres? Bueno, para mí conecta mucho con la socialización femenina igualmente. Yo he sido socializada como mujer y he sido socializada para una dinámica heterosexual, aunque sea bollera, y eso se va solapando, o sea, me refiero. El modelo relacional que hemos interiorizado a un nivel inconsciente, interiorizamos todas de base el mismo, porque interiorizamos el de nuestro contexto social, al margen de nuestra orientación. Entonces yo interioricé que, bueno, no era digna de amor, a no ser que hiciese muchos méritos para serlo, y los méritos eran hacer a mi pareja mejor, es decir, la bella y la bestia. Y el rol que hacemos todas, en general, al menos durante algún tiempo, en un momento concreto, en nuestras relaciones, que es muy cuidadora, muy ayudadora, muy como para la otra persona, y de fondo de eso no hay solo que aprendas que ese es tu papel, aprendes que ese es tu papel porque es lo que te va a permitir ser querida. Entonces de fondo hay un, bueno, no entender que puedas ser querida simplemente por ser quien eres tú. Y para mí la relación de maltrato fue eso todo el tiempo. Y eso hacía que cuando yo quería, porque yo reproduje también este movimiento de dejar la relación varias veces, para mí no fuese un dejar la relación real, sino que fuese un a ver si ahora se da cuenta. Ya. De lo que se está perdiendo. Exacto. Como a ver si ahora realmente hace el cambio que dice que va a hacer. Y todo se pervertía tanto que ella me, claro, como reforzaba esa responsabilidad en mí, ¿no? O sea, como si ella no estaba cambiando era porque yo no lo estaba sabiendo hacer. Ya. Y bueno, ahí hay un círculo. Entonces yo creo que ahí el tema de las relaciones entre mujeres tiene que ver mucho con la socialización femenina, tiene que ver mucho con que aprendemos las relaciones en un contexto maltratante y tiene que ver mucho con que la violencia entre mujeres pasa totalmente desapercibida. O sea, absolutamente nadie de mi entorno supo que eso estaba pasando, incluso cuando estaban con nosotras en casa y pasaban cosas. Nadie lo nombraba así ni lo veía así, jamás. Es que por eso me parecía como importante mencionarlo por eso, por también empezar a detectarlo cuando sucede, ¿no? Y empezar, o sea, darnos el espacio y darse esas mujeres que lo estén sufriendo el permiso de nombrarlo así y de identificarlo. Pero, vale, tú lo has contado más desde tu punto de vista, lógicamente, porque es que tú viviste tu historia, pero eres capaz de salirte de ahí, verlo desde fuera y también un poco desde tu óptica de psicóloga y ver qué estaba pasando en la otra persona. O sea, tú ahí ves características similares a las que suceden en una relación heterosexual desde el punto de vista de la persona que maltrata. Sí, sí, sí. Es lo mismo también, ¿no? Bueno, es más psicológico en el caso, o sea, también hay violencia física, pero hay mucha violencia psicológica, hay mucha violencia pervertida de cuidados o de interés y sobre todo es que también es muy difícil. Me acuerdo que cuando estuve en las Jornadas Feministas Estatales de Granada tuvimos una charla sobre violencia entre mujeres, ¿no? Maltrato en parejas de mujeres y todas las que estábamos allí teníamos en común el nombrar esto, ¿no? Que se nos hacía mucho más difícil reconocer que era violencia porque quien la ejercía era una mujer. A mí eso me descuadró como mi plantilla de lectura de lo que podía estar sucediendo y a mí misma me costaba mucho entender que eso pasase, ¿no? Y luego se dan otros factores que es que, bueno, al final quien maltrata usa todo y en el caso de las mujeres también se usa la desbofobia, claro. Aunque sea tu pareja. Entonces son cosas como muy descuadrantes, ¿no? O sea, se usa, dices, de forma consciente, ¿no? Como una cuestión de que tú puedas tener tu pareja mejor terrorizada. Bueno, probablemente eso está ahí, juega un papel, pero bueno, al final estás haciendo daño de diferentes formas o usando reclusos que pueden aislar a esa persona o dejarla en una situación de mayor vulnerabilidad y, por supuesto, usas eso también. Ya. Ya. Vale. Es que estaba pensando si meter ahora otro jueguito para descensar un poco. Pero ¿cuántos jueguitos tienes? No, ya es el último. Pero sí, yo creo que sí, que te lo voy a plantear ahora para... Me apetece un jueguito. Para descensar y luego ya te voy a preguntar un par de cositas más. Bueno. Vale. Este es cortito, ¿vale? Pero... También, ¿es de elegir sí o no? Muy bien. Te lo pongo muy fácil. A mí me gustan mucho tus jueguitos. Vale. Este es de elegir... Yo me entrego. Este es de elegir sí o no. Y también lo vamos a hacer así, pa, 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 ¿vale? Vale. Sin pensar mucho. Joder, es que estoy leyendo la primera y, caray, empiezo por... Me gusta que te encuentres contigo misma, cariño. En este momento. Vale. Recuerda, ¿sí o no? ¿Vale? Lo recuerdo. También esto sin... Aquí no te doy matices. ¿Por qué no te hacen falta? Cada vez más restrictiva. Te van a... Nos vamos conociendo más y ella cada vez... Me da menos esta. A ver. A ver. ¿Pedos delante de tu pareja? No. ¿Beber a morro? No. ¿Liarte con una amiga? Por supuesto. ¿Esponja en la ducha? Sí, sí. Sí, sí. ¿Comida o alimentos en el sexo? Sí. ¿Limpiar los platos después de comer? Justo después de comer. ¿A poder ser? O sea, sí. ¿Playa nudista? Sí. ¿Tatuajes? Sí. ¿Pelar la fruta? Sí. ¿Hacer pis en la ducha? No. Amiga, es que ya sabes la respuesta. Yo creo. El día que nos dechemos... Bueno, ya nos hemos duchado en la misma ducha, cabrona. Yo tampoco lo hago, ¿eh? Qué cosa. Ah, vale. Estaba yo pensando... Últimamente me estoy intentando desmereñar y lo he intentado sola. Lo he hecho así, claro. Haciéndote la rabia sola. Sí. Pero claro, yo es que quería como desdamizarla un poco, pero no hay manera. Ella siempre príncipe. Pero es porque la revolución no está reñida con la elegancia. No, eso ya lo sé. Eso lo encarnas tú en tu persona, eso ya lo sé. Bueno, ¿te acuerdas que te dije que había recogido como muchas preguntitas de gente? Bueno, pues que sepas que todas estaban relacionadas con el sexo. Ah, ¿sí? Con tu sexualidad. Ah, como si yo hablando de mi lesbianismo hablas y bastante de... Pero bueno, no. Con el sexo, sexo. No identidad ni orientación. Con sexualidad, ¿no? Porque además tú eres sexóloga. Lo soy, sí. Se lo recuerdo. Sorprendente. Te lo digo aquí como que no me supieras. Tú eres sexóloga. Entonces, mi primera pregunta va por ahí un poco. Porque además recuerdo a nuestra querida Sonia Encinas contando un poquito qué es lo que le había llevado a estudiar sexología. Sí. Y yo te quería preguntar a ti lo mismo. Sí, bien. Qué fue lo que a ti te llevó a estudiar sexología y, por si acaso esto no entra dentro de tu respuesta, cuál era tu relación con la sexualidad hasta ese momento y qué cambió después de estudiarlo. Si es que cambió algo. Es un tres en uno, ¿eh? Ya te veo. Pues, a ver, a mí siempre me ha gustado rellenar los puntos ciegos, precisamente por mi trayectoria. Por eso estuve trabajando en contextos de prostitución en tiempo y por eso me especialicé en sexualidad. Porque lo que es menos accesible, pero al final atraviesa toda nuestra realidad y genera mucho sufrimiento, a mí me interesa muchísimo. Es como coger un tesorito y poder repartirlo y ponerle más luz. Entonces, ese fue un gran motivo que me llevó a especializarme en sexología. Está directamente atravesado por la cuestión identitaria, entonces para mí es un lugar muy reconocible. Y esto que contaba de que tuve que pagar el peaje de la heterosexualidad obligatoria por cuestión de sistema, generación, contexto y demás, evidentemente eso es un precio. Por eso se llama pagar, ¿no? Es decir, empiezas a descubrirte en tu erotismo, en tu cuerpo, en cómo tú eres relacionándote con otra persona así, con alguien con quien no deseas estar allí, ¿no? Entonces eso, bueno, y con lo que implican todas las violencias que yo viví en los momentos en los que estaba pagando ese peaje, que no tienen nada que ver y es un lugar abismal con las experiencias que he tenido con mujeres. O sea, es un lugar abismal. Son dos planetas distintos. Entonces, claro, para mí era un lugar muy hostil por todo eso. Y principalmente porque yo realmente lo que quería era, bueno, explorarme yo, conocerme, pero no estar con esa persona. Entonces eso es una entrada compleja en conocerte y en compartirte. Y hay que hacer todo un camino, ¿no? Con eso, entonces me interesaba mucho estudiar sexología para tenerlo en un lugar más placentero y más propio. Y también porque, claro, yo he usado mucho la parte de la revolución, de la lucha, de la... Y sentía que en esa balanza faltaba juego, placer, disfrute. Y para mí se ha balanceado mucho al estar más conectada con el placer en lo profesional. A raíz de estudiarlo. Sí, o sea, se ha balanceado mucho en lo que yo hago, en cómo estoy en el mundo, en también cómo lo vivo. Como que he tenido que defenderme tanto y contribuir a defender a otras que el placer, bueno, se había quedado en un lugar más secundario. Entonces poder darle ese punch a nivel profesional y tener esas experiencias y conectarme con otras mujeres desde ahí fue algo muy bonito y muy, muy enriquecedor para mí. Qué guay. Y... Bueno, esta es la pregunta, ¿eh? Pero lo digo porque... Miro a Enar porque, bueno, no sé qué se puede imaginar, Enar, que puede ser la pregunta. O sea, cuando lo digo así, lo digo no porque... O sea, lo digo porque... Porque ha salido mucho. Claro, como la curiosidad. Vale. ¿Alguna vez sientes atracción o deseo sexual por hombres? Y espera, te voy a matizar. Qué gracia que sabrá esto, ¿eh? Antes de pasarlo por la cabeza, ¿eh? En el cuerpo. Mira, me interesa muchísimo por qué aparece esta pregunta. Porque... Claro, te la puedo contestar de diferentes maneras. Voy a contestarla de la manera que también se hace esa curiosidad. Pero de una manera de perspectiva de lo que es la sexualidad lésbica es una pregunta muy violenta. Porque precisamente lo que se lee sobre las mujeres lesbianas es que no tenemos una existencia propia, una sexualidad propia. Es como si eso en sí mismo, sin que intervenga una figura masculina, no pudiese ser, ¿sabes? Es como, ¿por qué tendría yo que sentir deseo por hombres? Sí, entiendo lo que dices, pero creo que a lo mejor va más por el lado de... Como de hasta qué punto, aunque esa identidad existe, y esa identidad existe, y eso es innegable, ¿no? Pero existe en el cuerpo, y existe en la cabeza, y existe en la configuración de todo eso, ¿no? De la confluencia de las dos. Pero antes de ese punto de pasarlo por la cabeza, prefiero... Es que esa misma pregunta me la podría hacer yo a mí con respecto a las mujeres, ¿no? Es lo mismo. Claro, pero me parece interesante que sea como la pregunta. Ya, eso lo digo porque es como lo que más ha parecido. O sea, sabiendo cuál es tu contexto, y sabiendo que la mirada es linda, ¿no? Bueno, yo creo que el deseo, la atracción, o el gustarte, o el de repente ponerte caliente, va por otro lugar que no es racional. Claro. Entonces, creo que todas las personas tenemos mucha disponibilidad y mucha posibilidad de sentir, de tener diferentes sensaciones en lo sexual, o diferentes direcciones o deseos, por personas y por cuerpos que habitualmente no son con los que nos relacionamos, ¿no? Entonces yo eso lo puedo apreciar, o puedo, ¿sabes? Simplemente no voy hacia ahí. O sea, mi pulsión no es esa, no es como la de materializar eso. Yo soy lesbiana por pulsión y por decisión, es decir, en mi pulsión no está eso, pero en mi decisión de con quién quiero compartirme en lo íntimo, con quién quiero construir, con quién quiero vincularme, con quién quiero tener experiencias, de quién quiero llenarme, quién quiero que también entre en mí con sus vivencias, ¿no? Y me empape de eso. Yo decido relacionarme con mujeres y con otras identidades disidentes, no con los estilos. Entonces, claro, bueno, puedo ver a un tío y decir, este tío está buenísimo, no sé qué, que se lo goce. Puedo hacerlo perfectamente, claro. Y creo que todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Sea cual sea su orientación o su experiencia. Perfecto. Vale. Hay otro tema del que yo quería hablar contigo sí o sí porque creo que es básicamente lo que nos ha unido, bueno, creo no, es lo que nos unió en un primer momento. Y yo creo que aunque ahora hayamos transitado otros caminos y estemos en otro punto y estemos haciendo otras cosas, sigue siendo una piedra angular en nuestra identidad, en nuestra creencia sobre cómo vivir la vida siendo mujeres, en tu caso mujer lesbiana, y bueno, todas las violencias que tenemos que atravesar, ¿no? Cada una de las suyas. Y esto es, pues, el tema de la autodefensa feminista. Tú, te he entendido que entras en contacto con ella hace unos 10 años, más o menos. Me río porque, claro, te veo como haciendo un buen material, amiga. Me alegro. Me alegro. Eso, hace unos 10 años decíamos más o menos que tú entras en contacto, empiezas a facilitar talleres y, bueno, y como decía, pues en uno de esos talleres fue donde tú y yo nos conocimos, que esto yo no sé si lo hemos contado en el podcast, pero bueno, ya lo habíamos contado. Vale. Pues, bueno, yo ya solo por eso, o sea, yo ya solo por el hecho de que ahí fue donde tú y yo nos conocimos, yo ya siempre llevaré la autodefensa feminista en el corazón, pero es que además de ese regalo que fue encontrarnos ahí, yo siempre lo cuento, que para mí esa experiencia, ese taller fue revelador. O sea, lo que tú contabas hace un rato de tu primer beso, para mí, yo creo que si tengo que situar una experiencia concreta, vital, que haya sido, que me haya cambiado la vida, o sea, que haya sido como lo suficientemente reveladora como para que yo pueda decir que es un hito que me ha transformado, es la autodefensa feminista. Bueno, pues qué suerte la mía estar ahí. Pues sí, porque ahora me contarás cómo lo viviste tú más en primera persona, pero para mí, y esto también conecta mucho con cosas que hemos hablado en el podcast y con cosas que hablamos con Nerea, por ejemplo, con Nerea Barjola, de todo lo relacionado con el terror sexual y con cómo se nos vende pues esta cuestión a las mujeres. Para mí pasar por el cuerpo que el relato de la violencia no es como nos lo han contado y sobre todo que sí que tenemos derecho y que sí que tenemos la capacidad de defendernos, o sea, a mí eso me cambió la vida, literalmente. Es que no lo puedo, o sea, no lo puedo decir de otra manera, no lo puedo verbalizar mejor que eso porque creo que es algo que hasta que no vives no sabes muy bien cómo transmitirlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi experiencia con la autodefensa feminista. ¿Para ti qué es la autodefensa feminista? Bueno, a mí también me cambió la vida, total. O sea, yo llevaba defendiéndome desde el minuto uno y de repente poder hacerlo con otras y poder hacerlo desde la sororidad, desde el disfrute, poder hacerlo muy desde el ser mujer, porque es cierto que yo durante, o sea, siempre tuve consciencia de que me defendía como mujer, pero lo que estaba disponible en mi contexto cuando era más chavala era una energía muy masculina para hacer eso, ¿no? Para pelearse físicamente, para hacer cosas que yo necesitaba hacer. Entonces, en ese momento asumía mucho eso porque era como, bueno, la forma en la que yo veía que lo podía desarrollar y para mí era como tener un cuerpo extraño dentro todo el rato. Era una energía y unas maneras que no sentía que pudiese estar en calma con esto, ¿no? Y cuando descubrí la autodefensa feminista, eso también se colocó y sentí esa calma. Ese simplemente vive conmigo. Y eso hace, el que viva conmigo hace que tenga que usarlo muy poco. ¿Verdad? A diferencia de lo anterior. Ya, te colocas tú también en otro lugar, ¿no? Con respecto a eso. Es que eso es muy curioso también. Sí, que es como que cambia algo dentro, se recoloca algo dentro, ¿no? No es tanto lo que pasa en el afuera, es que algo se recoloca dentro. Eso es. Pues sí, yo es que no me voy a cansar nunca de reivindicarla y de animar a todas a incorporarla a sus vidas porque me parece uno de los mayores regalos que tenemos a nuestro alcance. Y ahora que me preguntabas qué fue para mí, claro, para mí entrar en esos contextos de autodefensa feminista donde estaban otras supuso también por primera vez que me gustase y estar con una chica que también estaba allí, ¿no? Que estaba en esos contextos y te puedo decir que dentro de mi identidad es una de las cosas que me parecen más bellas, como poder compartir eso, ¿no? Poder compartir el amor al mismo tiempo que ves como la otra, bueno, está poniéndolo todo, o sea, se está defendiendo a muerte. O estás con ella entrenando eso, ¿no? Las dos. Y que es capaz de amarte y quererte y tratarte con muchísima dulzura y calidez y es capaz de darte las hostias que tenga que darte mientras estás entrenando porque tienes que entrenar de esa manera. Claro. Y tú también. Y para mí eso es un lugar, guau, muy importante. Ya. Claro, que compartir. Qué guay. Claro, esa parte, ¿ves? Esa parte no la tenía yo tan ubicada. Claro. Bueno, ya estamos acabando. Es que eres tan precisa midiendo los tiempos, amiga. Es que ya es una profesional. Ya puedes empezar a respirar un poquito. No, pero flipo contigo, tío. A mí me gustaría como acabar con una... Bueno, con una cuestión que es más como de recoger un poquito todo esto que hemos estado hablando, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues desde... tú lo situabas ahí. Yo no sabía exactamente dónde, pero tú lo situaste como desde tus veintipocos hasta ahora, hasta la actualidad. Tú te dispones en, bueno, un poco para sanar tus heridas y para estar mejor contigo misma, ¿no? Y ahí, pues claro, entran muchísimas cuestiones como puede ser el participar en grupos de crecimiento personal, el acudir tú a terapia individual, pues formaciones, talleres, bueno, libros, mucha autoformación, etc. Entonces, a mí me gustaría una vez más recoger este ejemplo tuyo, ¿no? Con el que además estoy muy alineada porque, bueno, estamos un poco ahí las dos, ¿no? En ese caminito del autoconocimiento y del estar mejor con nosotras. Pero en tu caso, una vez más, aprovechar esto para desterrar otro mito de la salud mental. Bueno, por un lado, volvemos a decir, el hecho de que os saquéis una carrera universitaria de psicología no hace que de repente solucionéis todas vuestras heridas, toda vuestra mochila. Y después, por otro lado, esta idea de que acudimos a una profesional o acudimos a terapia solo cuando nos sucede algo puntual. ¿No? Como puede ser, pues yo qué sé, algo que nos descoloca en la vida, ¿no? Pues una ruptura sentimental o un duelo de alguien querido, yo qué sé, un hecho que nos trastoca mucho, ¿no? Un pico de ansiedad. Y esta idea de que a mí me sucede eso, yo acudo a una profesional, esa profesional me va a dar las pautas de lo que yo tengo que hacer, me va a dar un poco la solución, por decirlo de alguna manera, la fórmula para solucionar eso, para atravesar ese trance. Y ya, cuando yo ya me siento mejor, porque ya me han dado un poco la solución, pues ya está, ¿no? Yo ya estoy bien y ya puedo seguir mi vida como antes, ¿no? Entonces, sabiendo que, y aquí sí que me interesa hacer este pequeño inciso, sabiendo que cada persona tenemos nuestras circunstancias y que no todas tenemos la capacidad o la posibilidad, a nivel de tiempo, de energía, de dinero, etcétera, para acudir a una terapia. Y sabiendo también, y no lo olvidemos nunca, que gran parte de los pesares que sufrimos cada una son colectivos estructurales y sistémicos y no son nuestros, provienen de otros lados, pero bueno, quienes los sufrimos y quienes tenemos que gestionarlos somos nosotras. ¿Cuáles dirías tú, recogiendo tu ejemplo personal también, que son, que es una manera sana, por decirlo de alguna manera, de cuidar nuestra salud mental? O sea, ¿qué recomiendas tú a todas las personitas que tenemos al otro lado que ahora mismo se puedan sentir un poco angustiadas o que puedan no saber muy bien si les vendrá bien o no acudir a terapia o hacer otro tipo de abordajes de su salud mental? ¿Cómo lo podrías sintetizar tú esto? ¿Hacia dónde no encaminarías? Profunda. Es que me he quedado pillada en el amor, en la autodefensa. Ya. Me he quedado, pues, estoy un poco en eso. Pero... Aquí llamo un poco más a la mai psicóloga, en realidad. Pero bueno, también recogiendo un poco tu ejemplo, porque me parece muy, claro, muy rico también. A ver, yo creo que una de las grandes cosas a desarrollar en nuestra vida, cada persona, y que lo decía mucho Marta en el podcast, es conocerte. O sea, tener un deseo muy honesto y muy curioso y muy vivo de conocerte. Y de ir a tu favor, de ser tu compañera. Y de tratarte con el máximo amor posible e ir cultivando eso. Y acompañarte para ayudarte a ir llevándote donde quieres, ¿no? A las experiencias que quieres, a los vínculos que quieres. Entonces, con cariño y entendiendo que es un pie detrás del otro, que no son grandes cosas. La salud mental no son grandes hitos que tengas que hacer. Son cosas muy pequeñitas, ¿no? Son cosas como darte cuenta que te has hablado muy mal o que una amiga te diga, y que tú digas, bueno, pues un poquito menos la siguiente vez, ¿no? O simplemente cuando me doy cuenta de que lo estoy haciendo, quizás aún no sé bien cómo tratarme de otra manera, pero sé que no me quiero tratar así. Entonces puedo mantener ese compromiso conmigo, ¿no? Vale, me doy cuenta y no me quiero tratar así. Entonces, ok, suficiente. Voy a probar otra cosa o tratar de conectarme ahora con qué me puede ir bien. Y yo llamaría a eso, al ser compañera de ti, estar a la escucha, contarte verdad. Aunque por circunstancias, incluso porque estés en peligro si hacia afuera lo haces, no puedas ser totalmente honesta con tu entorno, ¿no? Todo lo honesta que querrías. Contigo sí, porque es tu espacio interno, es tu espacio de poder. Solo estás ahí contigo y necesitas poder hablarte honestamente y que sea un lugar cierto para ti. Con las cosas que no sabes. Algo que repito mucho en terapia es que no saber es un lugar, es una información y es un lugar de relación contigo y de diálogo contigo, ¿no? Entonces no tienes que saberlo todo, no tienes que saber qué hacer, pero sí estar a la escucha de ti y saber que quieres acompañarte, ser compañera de ti. Y llamar a eso, a que es pequeñito, a que es un pie detrás del otro. Qué bonita amiga. Y que las redes afectivas son muy importantes. Ya. Muy importantes. Son vitales para nuestra salud mental, para nuestra salud y bienestar en general. Entonces que, bueno, sea cual sea la situación en la que estés ahora, simplemente sabiendo eso, de nuevo, pasito a pasito. Y ir acercándote a las personas que quieres, a las personas con las que simplemente te sientas bien. Estás bien. Y se te queda el cuerpo bien o cuando estás con ella sientes que puede ser como tú eres. Y que te devuelven una imagen linda de ti, que te tratan con cariño. Y eso es algo que se va construyendo. Y nosotras en el podcast hablamos mucho de este hacer amigas de adultas. Porque no es fácil en los contextos sociales. Y a nosotras creo que nos ayuda mucho el feminismo. A esto muchísimo. Entender que, bueno, en ciertos espacios que vas a compartir con otras mujeres, circula esta sororidad y este deseo y esta conciencia de lo importante que es hacer red y vincularse. Entonces es más fácil. Pero está como mal visto. Es difícil a veces acercarse a otras personas de adultas, ¿no? Por eso yo estoy muy contenta de que... Ay, me emociono. Las amigas de la playa. Estás contenta de que yo sea otra garguita como tú y que no me asusté porque te me acerques con treinta y pico años a querer ser una amiga, ¿no? De eso estar contenta. Bueno, es que, joder, sí que me emociona porque... Me parece algo muy lindo. Y me parece algo que... De lo que ser consciente de que es una fortuna y algo que cuidar, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, o sea, lloro como de... De bien. Ya, ya, ya. Ya me imagino. O sea, yo hace mucho tiempo, mucho tiempo, establecí conmigo misma el compromiso de que si alguien me conectaba, ¿no? Y este alguien suele ser una mujer, yo simplemente iba a ir hacia ahí. Iba a seguir eso. Por esto que digo de ser compañera de ti y ser honesta contigo misma y llevarte donde quieres, ¿no? Y es algo que recomiendo fervientemente. Sí, yo también. Sin ninguna forma de nada, me refiero. Nos cruzamos con un montón de personas a lo largo de nuestra vida y simplemente hay alguien que te conecta, que te llama de alguna manera. Y no es necesario pensar qué vamos a hacer o qué va a pasar, ¿no? Bueno, órdenate un poco si te ayuda, pero me refiero, no te encajones, no hace falta, ¿no? Porque simplemente eso ya es lugar, ya es la información importante que hay que seguir y de ahí va a aparecer algo bueno, ¿no? Y eso me... O sea, yo a Enar la llevo como cultivando nuestro vínculo a años. De hecho, me encontré con un flyer para una movida sexológica que te debí pedir también, como le pido que me haga cosas gratis desde, no sé, desde que nos conocemos esta mujer. Vi el flyer del Salón Erótico que me habías hecho tú, que ponía tu firma, ¿no? Y digo, joe, es que cómo he seguido esto con ella de buscarlo, no hay otra vez, ¿no? Y cada vez que hago un proyecto siempre le digo, tía, Enar, vente, tal, y estoy muy feliz de que estés aquí. Y contigo me pasó igual, ¿no? Pues simplemente te vi, te vi muy claramente, te vi como una dirección, ¿no? Y dije, bueno, yo voy a seguir esto. Claro. Claro, muy guay. Es que eso es muy bonito porque ese compromiso que tú tienes contigo misma, claro, al final no es más que un darles paz, o sea, un escucharte, un darle espacio a lo que tú estás sintiendo en ese momento en el cuerpo sin meterle juicio y sin meterle como todos los constructos sociales que pueden venir después, ¿no? En cuanto le metemos la cabeza, que es eso. Esta persona me está conectando, pues, ¿por qué no me voy a acercar, no? O sea, ¿por qué voy a pensar, uy, pero es que igual ya no nos vamos a ver mucho porque fíjate tal o le va a parecer raro que es el que le proponga ir a tomar un café? Y, chicas, esto lo tenemos que hacer más. Bueno, por supuesto, esto lo tenemos que hacer más. Lo tenemos que hacer más que es la vida y porque tenemos el poder de vivir más como deseamos y de ser más como deseamos. Y ese poder implica que tenemos la responsabilidad sobre nuestras propias vidas. Totalmente. Tenemos la responsabilidad de ocuparnos de nosotras. Totalmente. Esto no es un rollo diseña tu vida, no sé qué, no sé qué. Sí, ni individualista de resuelve tus problemas. Es un rollo de, jo, es que solo tú vives aquí. Sí. Solo tú tienes esta información completa de tu interior. Este cuerpo es tuyo, es tu casa en el mundo, es sagrado. Y tu vida lo es. Y la que principalmente y a nivel último tiene esa responsabilidad eres tú. Y por eso es importante, junto con esta escucha que dices, establecer compromisos contigo. ¿De qué es importante para mí? Ok, me comprometo con esto. ¿Cómo cuido esto? Hago este caminito, cuido esta plantita. Y eso te va a hacer tener que enfrentarte a cosas que, pues eso, a mí me daba vergüenza quedar contigo. Y también es un poco como, jolín, es que esta parte también es difícil, ¿no? Pero si tienes este sentido más amplio de a dónde te estás llevando, entonces puedes hacerlo más. Y aquí nos ha traído ese... Por supuesto. Ese atrevimiento. Confío plenamente en eso, cuando eso sucede. Confío plenamente. Siempre salen cosas buenas. Confío plenamente. Bueno, amiga, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Por tu generosidad, por contarnos todo esto, por abrirte, por estar abierta a lo que aquí sucediera, por no pedirme que te pasaran las preguntas antes. Bueno, confío plenamente. Confío ciegamente. No necesitaba nada. Bueno, ha sido un gustazo. Yo creo que para mí ha sido un gustazo. Espero que para ti también. Y espero que para vosotras también. Y bueno, yo simplemente quería deciros que muchísimas gracias por seguir ahí, ¿no? Por acompañarnos ahora que estamos empezando la tercera temporada. Se vienen cositas. Esto debería estar prohibido ya por decreto. Totalmente, pero a mí me gusta cuando lo dices tú. A ver, yo lo digo muy parodial también, pero me suena bien. Pero es verdad, o sea, estamos ahí cocinando. Coincionando cosas para que esto sea un poquito más guay para todas. Por ahora no vamos a contar más porque no queremos chafarlo. Pero eso, que muchísimas gracias por estar. Que por favor, las que no lo hayáis hecho ya, que os suscribáis a YouTube. Que no tardáis nada y a nosotras nos ayuda mucho. Porque estamos intentando llegar a las mil suscriptoras para monetizar nuestro contenido. Entonces, vamos a tope con eso. O sea, me encanta que Mai piense. A mí me gusta decirlo. Monetizarle el euro cincuenta al mes. Sí, claro. Es verdad. Es monetizar al final. Amiga, claro. No, y nos sentimos más arropaditas también sabiendo que estáis y que somos una comunidad y que estamos ahí todas juntas. Y, bueno, por supuesto, aquí abrimos ya que este capítulo ha sido como un poquito más íntimo y también recogiendo un poco toda esta pulsión que había, ¿no? También de conocernos un poquito mejor. Pues que si os queda algo que no haya salido y que os gustaría saber o lo que sea, pues nos lo podéis dejar ahí en los comentarios de YouTube y lo recogeremos en próximos capítulos. Y yo quiero decirte a ti que me ha encantado cómo lo has hecho. Sí. Me ha encantado verte desde esta posición. En verme de... Sí, digo, mira mi amiga, tú eres muy pro, tía. Te lo juro. Muy pro. Todo el rato te estaba viendo y digo, mírala. Mírala. Como lo parte, así, tranquila, además. Y se ve que, eso, que le has puesto mucho cariño. Sí. Me ha gustado mucho cómo has ido dibujando todo y me ha encantado. Yo he estado súper enganchada, te lo digo, ¿eh? También, o sea, por momentos como modo espectadora. Yo también, contigo, contigo. Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho. Pues maravilla. Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado, queridas. Muchas gracias por estar. Gracias a Enar, que está con nosotros. Gracias a Enar. Y nos vemos en el próximo. Lo callo. 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 Lo callo.